¡Suscríbete al canal! Si se dobla se complica, pues es un buen jugador Luego me dieron un queens en botón Y una situación muy buena contra un race en el hijack Y un core en el botón Hice ahí el squeeze Y no se aguantó con 10s el forbed Y pagar el Olin eran bastantes fichas Y bueno, y ahí en adelante también un par de manos Por ahí un blocito que pude meterle a un latvio en mi mesa Me funcionó y eso también me dio un poquito de confianza de momentum Y por ahora todo se está dando Increíble, me siento súper bien Pero trato de no pensar en que estoy chip líder Porque falta mucho, puede pasar cualquier cosa Háblame un poco de sensaciones en esa mesa televisada En la que nos cuesta un poco más llegar Porque hay una distancia y las cámaras y tal Háblame de esas sensaciones a falta de 12 jugadores en un MPT Claro, mira que, no sé, uno cuando sueña con estos momentos Pensé que iba a estar un poco más nervioso en este momento Me sentí más nervioso ayer Que yo creo que depende mucho psicológicamente de cómo esté uno Y ayer no se me estaban dando las cosas en la mesa televisada No estaba cogiendo buenas cartas No se me estaban presentando situaciones para recoger fichas Y hoy todo ha cambiado Estoy ruineando bien, estoy con fichas Me siento confiado y no estoy para nada nervioso Estoy enfocado en lo que tengo que jugar Tomándomelo con calma, disfrutándolo Y ojalá se den las cosas Solo una pregunta más, Mayu Tienes más de 5 millones de puntos ¿El plan es atizar la mesa? O bueno, frenar un poquito Pensé que tenía 5 pero tengo 4.3 Que igual está muy bien Pero no voy a ver si se me dan las cosas para abusar un poquito Y explotar la burbuja Pero no es mi objetivo principal en este momento Porque en la mesa en este momento hay mucha ficha Y los que están en mi mesa son creo que de los mejores que quedan en el field Entonces no sería buena idea regalar y ceder terreno ahí De darles, ponerme agresivo, hacer trivets, forvets Y darles buenas oportunidades de recoger fichas contra mí Porque sé que van a explotar si me expongo mucho Entonces voy a darle con calma Los niveles son de una hora y media Diría que la estrategia es como siempre Ir fluyendo con la dinámica de la mesa Y tratar de jugar sólidamente Mayu, estamos convencidos que al final del día Volveremos a hablar contigo Clasificado para la mesa final Mucha suerte Gracias, esperemos así sea Bueno, pues dejamos a Mayu descansar Y nosotros vamos a hacer lo propio Quedan poquitos minutos para que arranque el segundo nivel del día Y hoy jugamos hasta que queden ocho Quedan doce ahora mismo O sea que no se va a alargar mucho hasta ahora ¿Qué pasa si no se va a alargar mucho hasta ahora? ¡Gracias!